Cada país es distinto, tiene distinta legislación, distinta estructura, distinto problema. Nosotros teníamos la bendición, lo hablábamos con la Presidenta, teníamos la bendición de que muchos de los pandilleros se pusieron aquí Mara Salvatrucha, ¿verdad? Entonces era bien fácil identificarlos. Algunos, no a todos, pero un buen porcentaje se ponían la pandilla en la cara. Una de las cosas que nos interesaba conocer particularmente en la República Argentina dado el crecimiento del crimen organizado, de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas y demás, es cómo trató El Salvador todo lo referido a las maras para llegar al punto en el cual hoy los integrantes de estos grupos de crimen organizado están detenidos y la situación en términos de paz en El Salvador es diametralmente distinta a como era antes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en el Senado. Estamos felices aquí con todo nuestro equipo, nuestra comitiva por esta recepción. En el tema de la seguridad creo que, bueno, de todas las cosas que hacemos es la que más se conoce internacionalmente y creo que es por el cambio diametral porque pasamos de ser literalmente, literalmente el país más peligroso de todo el mundo. Más peligroso que Irak, más peligroso que Siria, más peligroso que Haití, El Salvador era más peligroso que todos esos países. A veces nosotros vemos en la televisión imágenes de Haití o de Irak, yo no viviría ahí. Pero los salvadoreños vivíamos en un país peor que eso, más inseguro que eso. Tal vez teníamos mejor infraestructura o había energía eléctrica, pero más inseguro que eso. La tasa de homicidios en El Salvador era de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo para poner un comparativo, la tasa de Haití actualmente es de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese era el doble de la tasa actual de Haití. Y bueno, vivimos tiempos muy duros. Tanto así que El Salvador tiene 6 millones de habitantes en El Salvador, pero hay 3 millones de salvadoreños fuera de El Salvador. Es decir, un tercio de nuestra población vive afuera. El equivalente a que 20 millones de argentinos vivieran afuera. Y eso es por un éxodo que derivó de dos guerras. Una guerra civil que tuvimos en los ochentas, que se firmó una supuesta paz en 1992. Y esa supuesta paz derivó en la guerra social que terminó hace un poco, gracias al trabajo de nuestro Gabinete de Seguridad, del cual aquí solo tenemos al ministro, no solo, pues tenemos al ministro de Seguridad. Pero pues faltan otras personas que han sido claves para esto, como el ministro de la Defensa. Bueno, falleció nuestro director de la Policía, quien ha sido uno, un elemento importantísimo con la consecución de este gran logro. Y otros elementos también, el fiscal, bueno, la asamblea ha sido clave. La asamblea legislativa es el equivalente al Congreso, digamos. Ahí es unicameral. Y la verdad es que nosotros hicimos un plan, desde que llegamos, hicimos un plan de siete fases para erradicar la inseguridad. El primer plan era tomar control de las cárceles, desplegar al ejército junto a la policía. El segundo plan fue llevar oportunidades a los jóvenes, invertir en las comunidades. La tercera fase del plan fue equipar con tecnología a las fuerzas de seguridad, darle todo lo necesario para poder luchar contra el crimen. La cuarta parte, la cuarta fase del plan fue duplicar al ejército para tener suficientes tropas para ir tras los criminales. La quinta parte del plan fue entrar en los territorios. Y bueno, estábamos en esa etapa cuando las pandillas lanzaron una contraofensiva y empezaron a matar casi a cualquiera que tenían a la par. En tres días nos pusieron 82 homicidios en tres días. Para una población de El Salvador, multiplíquenlo por 10, serían 820 homicidios en tres días aquí en Argentina, el equivalente. Y entonces tuvimos que irnos a lanzar una total ofensiva contra las pandillas. No estábamos preparados al 100%, porque no habíamos llegado a las siete fases, pero ya estábamos preparados un 80%. El problema era que el Estado tiene más responsabilidad que los delincuentes. Entonces nosotros habíamos identificado, no nuestro gobierno, gobiernos anteriores habían identificado que habían 70 mil pandilleros, más o menos. Y nosotros teníamos entonces 70 mil objetivos. Pero ellos no tenían únicamente objetivos a las fuerzas de seguridad, sino que ellos podían atacar a la abuelita que iba pasando en la calle, al niño, a cualquiera. Incluso ellos podían matar a su abuelita y no iba a salir pandillero a asesinar a su abuela, sino que iba a salir mujer anciana, acribillada por pandillero. Pero nosotros teníamos la obligación de proteger a su abuela también. Entonces nosotros teníamos 70 mil objetivos y ellos tenían 6 millones. Nosotros calculábamos que ellos podían emprender un contraataque. Y si cada uno de los 70 mil miembros asesinaba a una persona, eso sería 70 mil homicidios. Algo hubiera sido. Si de cada día solo uno cumple la orden, eso hubiera sido 7 mil homicidios. No hubiera sido intolerable. Entonces tuvimos que actuar rápido, decidido, y darle todo el apoyo jurídico, las herramientas legales a la policía y al ejército para poder hacer su trabajo. Las herramientas generalmente están en las constituciones. No conozco la constitución argentina. En el caso de El Salvador teníamos el estado de excepción. Generalmente siempre hay provisiones para calamidades. Y pues se logró hacer. Tuvimos el apoyo de las cortes. Tuvimos el apoyo de la fiscalía, que es un ente independiente del Ejecutivo. Tuvimos el apoyo del Congreso, total. Tuvimos el apoyo de la gente. Tuvimos el apoyo de la policía también, porque se la estaban jugando. No solo ellos en su propia persona, sino que sus familias en las casas, que vivían en lugares controlados por pandilleros. Las pandillas controlaban, ¿qué porcentaje del territorio, ministro? El 85% del territorio estaba controlado por las pandillas. Se pudiera imaginar, entonces, el 85% de las familias de los policías vivían en territorios controlados por pandilleros. Tuvimos que tomar todo eso en cuenta. Los detalles serían muy largos, con gusto se los doy, pero se nos iría a la tarde. Pero tuvimos que ir contra ellos. Lo que sí es importante y lo que nosotros, cuando hay países que dicen, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir nuestro fenómeno de delincuencia? Yo sé que el caso de Argentina no es ni por cerca, ni por cerca. Lo que dice El Salvador, de hecho, Argentina es un país bastante seguro, comparado con Latinoamérica. Está en el estándar latinoamericano, Argentina es de los países más seguros. Lo que sucede es que, pues, todo es relativo, ¿verdad? Entonces, y pues el crimen tiene ya un par de años de estar subiendo en provincias como el Rosario, por ejemplo. Entonces, nosotros entendemos que ustedes tienen un problema que resolver. Así no se da ni por cerca el problema que teníamos nosotros. Pero nosotros siempre le decimos a cada país, porque hemos platicado con varios, que tienen problemas mucho más graves que el de ustedes, menores que el nuestro. Y les decimos siempre, cada país es distinto. Tiene distinta legislación, distinta estructura, distinto problema. Nosotros teníamos la bendición, le hablábamos con la presidenta, teníamos la bendición de que muchos de los pandilleros se pusieron aquí Mara Salvatrucha, ¿verdad? Entonces, era bien fácil identificarlos. Algunos, no a todos, pero un buen porcentaje se ponían la pandilla en la cara. Y los que no la tenían en la cara, la tenían en el pecho. Entonces, eso era, levántese la camisa, ¿verdad? Mara Salvatrucha. Entonces, tuvimos la ventaja. Pero cada país es distinto, cada fenómeno distinto. Algunos tienen más que ver con el narcotráfico, otros tienen más que ver con fenómenos sociales, otros son una combinación, como el caso de Colombia, etc. Pero, si hay algo que nosotros nos dimos cuenta, cuando lo hicimos, y luego, ahora, a posteriori, que es más fácil analizar hacia atrás, que no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido a todos los actores del país, a excepción de las pandillas, pues, por supuesto, pero a todos los actores del país detrás del plan. Hasta los medios de comunicación, que son sumamente hostiles con nosotros, la mayoría, no todos, pero la mayoría, por lo menos las televisoras, se pusieron a nuestro lado. Cuando había sido sumamente hostiles. Pero es que creo que había sido tanto sufrimiento, que cuando fuimos contra ese tema en específico, la gente dijo, no, no, es hora de que... Incluso recuerdo que organismos internacionales que empezaron, al principio empezaron condenándonos, no oficialmente, pero sí como emitiendo condenas por la acción del Estado, que es muy brutal o algo, cuando realmente no hubo una sola baja civil. No es cierto que fue una acción brutal. Fue masivo, pero no brutal. Pero emitieron condenas y todo. Y fue clave eso, fue clave tener la unión de todos los sectores del país en decir, tenemos que hacer esto, porque nadie nos va a arreglar nuestros problemas. La gente puede colaborar, pero que van a arreglar nuestros problemas, solo lo vamos a arreglar nosotros. Y requería toda esa unión de factores, incluso lo que hubiera pasado si hubiéramos llevado a los primeros mil pandilleros arrestados y los hubieran dejado libres a los tres días. Ya lo nuevo, la policía dice, yo no voy a arrestar a nadie. Es decir, tener el apoyo completo de la sociedad fue clave para poder solventar el problema. Y ahora, visto hacia atrás, creo que, como le decimos a todos los países, independientemente de la realidad de cada país, que son distintas y cada plan debe ser ad hoc a su realidad, debe contar con un apoyo consensuado de todos los sectores, porque si no, va a entrar por aquí y va a salir por allá. Tiene que tener el apoyo hasta de los que manejan las presiones, porque si no, de ahí mismo va a controlar el crimen. Es decir, tiene que ser una cosa totalmente integral. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.